¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost ofrece sus servicios desde 2012, es decir, más de 10 años y más de 3 años patrocinados por el canal. Tienen un masivo catálogo de servicios Sherpa completamente seguros. Cuentan con todo tipo de servicios, incluyendo Solsticio 2022. Su puntuación de Trustpilot es la mejor con más de 25.000 reviews positivas y ahora el código descuento nos ahorra aún más de dinero debido a una campaña especial de verano. Así que si necesitas ayuda, no tienes tiempo o te interesa, este es el que más te puedo recomendar. Estamos en Destiny 2 Gunsmith, en LightG y en el resto de bases de datos. No lo he encontrado, creo que solo están estas. Tenemos las armas de caída del rey, pero estas no son las que nos interesan, vale, nos interesan las Hardware. Espera. Ah, vale, tenemos las Hardware. Estas son las adeptos expertos. Ahora, habíamos encontrado lo que vienen a ser los iconos, no al completo, simplemente la versión transparente, así que sabíamos que iban a venir, vale, la versión adepto experto, lo que sea, igual que en Vow of the Disciples, juramento holístico. Vale, así que aquí tenemos las versiones, podéis ver las ventajas con las que vienen. Vamos a echarle un breve vistazo, de cara a los estados con los que vienen, las ventajas con las que te pueden tocar y discutiremos sobre algo importante, pero también pasaremos por lo que viene a ser la preview de las armas, que se ven geniales. Por cierto, hay un shader que las deja prácticamente iguales, pero esta es la versión definitiva. Entonces, si os fijáis, vienen con las ventajas mejoradas. Ahora, anteriormente, en Destiny 2, en LightG, con las armas de Vow of Glass, vimos, pero, ostia, las abreviaciones me complican. Juramento en Listipro, vale, con Juramento en Listipro, vimos lo mismo en la base de datos, vale, venían con ventajas mejoradas, y pensamos, una de dos, o vienen con ventajas mejoradas y podemos obtener los roles con las ventajas mejoradas directamente y farmearlos de ese modo, o son crafteables, podremos construir el arma que queramos de la versión adepto experto con las ventajas mejoradas, lo cual sería perfecto. No fue ninguna de las dos, fue la C, la que nadie se esperaba, vale, y básicamente vinieron, no tenían ventajas mejoradas, no eran crafteables y, básicamente, merecía más la pena craftear las versiones normales que obtener estas armas, vale, incluso, de hecho, con las ventajas mejoradas, sigue mereciendo más la pena craftear tu arma, vale, porque las ventajas no es que cambien tanto, tanto la cosa, vale, y hablando de, a la hora de, de lo que vas a tardar en farmear un buen control, las ventajas que necesitas, merece mucho más la pena craftearla y ya está, vale, y luego si eso, pues te la farmeas de vez en cuando, y con suerte tienes el cofre. Pero, después del debate, ahora voy a empezar a pasar por algunas de ellas para que empecéis a fijaros en los datos, vale, por cierto, no es que varíen mucho de cara, ¿sabes?, la diferencia de la versión adepto experto a la normal, o sea, obviamente avanzan bastante en cuanto a los estados por lo general, también cuando las hace su obra maestra y también se supone que pueden venir con ventajas mejoradas. Entonces, Bunji, escuchó el debate, escuchó la discusión, escuchó nuestros comentarios, nos escuchó, aunque no lo parezca, a veces nos escuchan, y aunque no lo parezca, a veces luego hacen algo al respecto, no solo dicen, haremos algo, sino que a veces lo hacen también. Entonces, dijeron que habían aprendido de nuestros comentarios y que no iban a hacer lo mismo en el futuro, no nos dijeron que iban a hacer, nos dijeron que no nos habían escuchado, así que, volvemos al principio, esto puede ser bien, puede que por fin vengan con ventajas mejoradas farmeables, o que sean crafteables también, lo cual sería perfecto, vale, quiero decir, las versiones normales son crafteables, ¿por qué no iban a ser las estas?, ¿sabes?, que además la maestra es más chuma, así que, que sean crafteables para mí es lo más indicado, vale, que podamos ponerle estas ventajas, o, básicamente, no han hecho nada al respecto todavía, y serán igual que las de juramento del discípulo, y básicamente merecerán más la pena farmear las crafteables de la versión normal, lo cual sería una desgracia, la verdad, sería muy sad, así que, en unas semanas, bueno, ahora no está disponible la versión maestra, yo sepa, en cuanto esté disponible os mantendré informados, pues saldremos de dudas al respecto, vale, si al obtener estas armas, pues, son crafteables, si no, o que han hecho con su vida, esperemos que estén bien, quiero decir, Bungie no puede volver a hacer esto, porque la gente se rayaría mucho, la gente fan de las incursiones, que se la pasa haciendo incursiones, tío, es que da igual, es que incluso si no haces nunca incursiones, probablemente te das más motivos para decir, ¿qué vergas es esto?, he hecho la incursión maestra por primera vez en mi vida, y esto es lo que me dan, ni siquiera es crafteable, con estas ventajas, que a ti, o sea, es que esperemos que Bungie ya aprendí al respecto, y como os digo, os mantendré bien informados, decidme abajo en los comentarios, que os gustaría que fuera, para que tendrán que las ventajas mejorables, mejoradas a la versión, y que sean farmeables, o que sean crafteables, también, o que añadísen algún otro tipo de mejora, recuerdo, de hecho, las versiones exóticas de las armas de las incursiones de Destiny 1, que eran las principales, por ejemplo, esta es principal, podría venir con una ventaja exótica, que la hiciera elemental, eso es lo que hacían las versiones exóticas de las armas principales, de las incursiones de Destiny 1, en Era de Triunfo, básicamente las principales, esta, no sé si era principal, de hecho, hagamos de seguro esa, pero, por ejemplo, esta otra, que es principal, vendría en versión exótica, y ahora no recuerdo que daño elemental tenía, pero traía un daño elemental, y está, está, está bien, eso estaba bien por aquel entonces, así que, bueno, veremos que hacen, decidme que os gustaría a vosotros, y con eso, nos despedimos, bendiciones, dirá a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás, pórtate bien, y nos vemos en el próximo vídeo, o en otro se vais a verlo, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!